La inseguridad y la crisis económica han golpeado severamente al sector hotelero en Ciudad del Carmen, en el que han cerrado 13 hoteles en lo que va del año, y se espera que a principios del 2017 pudiera generarse el cierre de más hoteles. Un día nos dicen los compañeros, ya vamos a cerrar, ya estamos agonizando, y pues varios de ellos ya han cerrado, y ¿quiénes van a seguir cerrando? Pues ellos solo lo van a determinar, porque realmente muchos de ellos ya están totalmente aniquilados. Algunos compañeros me han dicho que ya cerraron un hotel, otros que van a cerrar, que están a punto de cierre. La verdad, hasta que ellos me digan, ya cerré las puertas, voy a dar por hecho que ya está cerrado. Ellos ahorita realmente están en ese proceso, de que si las cosas no mejoran en el año próximo, en los primeros meses, varios vamos a cerrar. Los hoteles que han cerrado sus puertas en la isla son negocios locales, familias que se dedicaron por años a esta actividad porque no soportaron económicamente la caída de casi el 100% de la ocupación hotelera, lo que no ocurre con las cadenas de hoteles que aún permanecen de pie en la isla. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar Carmen.